Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por conocerte saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir Y viene madurando poco a poco Sí, la clave del amor Está en querer amarnos Y no en sacrificar Nuestra libertad Nuestra libertad ¿A dónde fue dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo Y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza?